Pedro Hualto es una intensa y prolongada carrera política que comenzó en tiempos de la independencia y concluyó en los años de la guerra federal. Fue secretario de Francisco de Miranda y miembro de la sociedad patriótica. En 1812 viajó a los Estados Unidos a fin de obtener el reconocimiento de la independencia por parte de este país sin ningún resultado. También hizo carrera política en Cartagena como gobernador y como agente diplomático de esta provincia en los Estados Unidos. Al constituirse la República de Colombia fue ministro de Relaciones Exteriores. Dirigió las relaciones diplomáticas de la Nueva Nación. Firmó tratados y organizó el Congreso Anficiónico de Panamá. Al disolverse la unidad colombiana se retiró a la vida privada. Regresó a Venezuela en 1847 y se mantuvo ajeno a las controversias políticas. Volvió a la vida pública en 1858 y se encargó de la presidencia tres veces. En 1861 cuando ocupaba la presidencia en medio de la guerra federal fue destituido y expulsado a las Antillas. De allí pasó a Guayaquil, donde al poco tiempo falleció. El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos lleva su nombre en reconocimiento a quien fue uno de los primeros diplomáticos de nuestra historia republicana. Y esto no es feo, es historia. El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos